Moomin Dame tu mano y ven conmigo Voy a llevarte al país de los Moomins Volarás como las aves Y cantarás la mejor canción La de los Moomins La de los Moomins Son los Moomins Son los Moomins Son los Moomins Son los Moomins Hoy presentamos El naufragio El sol brillaba Y el valle Moomin parecía estar en paz nuevamente Pero esperen ¿Qué es esto? ¡Espérame Moomin! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Están listos? ¿Qué cosa? Los panqueques Lo siento La leña del Mago Loco no es buena Acabas de ponerlas en el horno No tardará querido Toma una limonada ¡Mamá ya están listos los panqueques! Ah, bueno Un problema muy pequeño ¡Soy un tontito! ¡No! ¡No un inútil! ¡Bueno para nada! ¡No lo eres Snork! ¡Eres muy listo! ¡No! ¡Soy un perdedor! ¡Un torpe! ¡Un travieso! ¡Un espantoso! ¡Pero la nave terrestre funcionó! ¿No es cierto? ¡Cosas de niños! Bien, si puedes construir una nave que corre sobre la tierra, estoy segura de que puedes hacer una que vuele. Eso no me sirve de nada, ¿sabes, Snorquita? Anoche pensé que había hecho una nave que podía volar. Pero al mirarla nuevamente, ¡ay, cómo puedo yo, siendo tan inteligente, ser tan torpe, tan lento, tan perdedor, tan... ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Los panqueques están listos. Avisa a todos, pequeñita. Está bien, mamá Moomin. ¿Dónde están Moomin y Snorquita? Ella llora otra vez. Vamos, no te preocupes tanto, Snorquita. Estoy seguro de que tu hermano se recuperará. Los inventores siempre se deprimen cuando sus inventos fallan. ¿Papá Moomin también? Él inventa historias, ¿no es así? Escribe memorias, pero tienes razón. Snorquita, ¿quieres panqueques? Oh, sí, por favor, mamá Moomin. Ve a buscar a tu papá, Moomin. Siento que se atascó con su escritura. Sí, mamá. ¿Qué pasa, Snorquita? Snorquita. El sol retornó al cielo del este cuando llegó el día y todo comenzó a hacerse más liviano. Hasta el lector más estúpido sabe eso. No tengo ni una pizca de talento literario. Soy un ignorante, un delirante y letrado. No, soy un torpe y letrado. Es hora de dejar de escribir. Oh, ya basta. ¿Sí? ¿Papá? Sí, ¿qué pasa, Moomin? Mamá pidió que te avisara que la cena está lista. Ahora no. Estoy en una etapa creativa. Comeré más tarde. ¿De veras? Sí, ¿quieres algo más? Sí. No, pensé que dijiste algo. Moomin, espera. Iré contigo. Estuvo muy rico, mamá, Moomin. Voy a salir. ¡Yo también! No, no puedes. Snufkin y yo saldremos en una expedición y será muy peligroso. ¡Hola, Snufkin! Hola, amigo. No pensé que fueras a venir. Llegué tarde. ¿Qué es eso? Un bote de hojas. Mira. Navega por el río como si fuera uno de verdad. Estoy seguro de que bajará por el río y llegará a alguna tierra extranjera. Un día también yo viajaré en barco. ¿Quieres hacerlo? Pequeñita quería venir, pero le dije que no porque era muy peligroso. Tal vez no debiste decirle eso. ¡Mira! ¡Ey! ¡No se vayan! ¡Hola! Oye, espérenme los cajeros. ¡Ey, esperen! ¿Realmente vamos a escalarla? Bien, sabes. En verdad, todos no podemos hacerlo. Yo no pienso escalar. Pues yo sí. No, por favor. Hazme compañía. Mira, ¿por qué no esperan todos en la cueva que está por este camino? Realmente, no tardaremos mucho. Pero si puedes ir caminando, ¿por qué van a escalar? Es difícil que tú lo entiendas. ¿Acaso para ti es fácil de entender? Se puede llegar a la cueva desde arriba. Bien, lo averiguaremos. ¿Vendrás con nosotros? Yo cubriré sus espaldas. Protegeré la cueva desde abajo. Ah, sí. Verás, alguien tiene que cuidar a las chicas. Alguien responsable. Caracoles, está muy oscuro. Entremos, ¿eh? No me gusta esto. Será mejor que nos quedemos aquí. ¿Quién sabe quién vive allí? No seas tonto. Nadie vive allí. Eso es lo que no me gusta. Claro. Un lugar donde no vive nadie inspira mucho miedo. Creo que estamos justo sobre la cueva. Tal vez. Pero no encuentro el hoyo. Tal vez esté más lejos. ¡Guau! Nunca había visto algo parecido. Y miren eso. Estas caracolas deben ser muy valiosas. Pequeñita, ven a ver esto. ¿Dónde está Pequeñita, Snorquita? Entró en la cueva, Sniff. No. No debió haber hecho eso. Puede ser peligroso. Pequeñita, ven. Estamos juntando caracolas. Mejor entra tú, cobarde. Es peligroso entrar así. ¡Vamos! Entonces, ¿cómo entrarías tú, señor Sabelo Todo? Espera allí. Te rescataremos. ¿Vas a venir conmigo, verdad, Snorquita? ¿No puedes quedarte sola aquí? Supongo que sí. Está bien. Vamos. Tal vez debas sostener tu mano por si acaso te asustas. ¿Dónde estás, Pequeñita? Responde, por favor. Por favor, estás asustando a Snorquita. ¿De veras? Pensé que te estaba asustando a ti. ¿Te tiembla la voz? Sí, sí, sí. Siempre hablo. Sí, siempre hablo. ¡Hey! ¡Silencio! ¿Puedo oír algo? Yo también. Tal vez sea el viento. No, suena como al quejido de alguien. No puedes asustarme. Por favor, nadie vive aquí. ¿Quién querría vivir aquí? Está oscuro y frío. Son solo Moomin y Snufkin. Son sus voces a la distancia. No hay por qué preocuparse. ¿Por qué estarían quejándose? No son ellos. Voy a ir a investigar. ¡Basta, pequeñita! Por favor, ¡basta! Ahora, Moomin. Está listo. Sí, ¿quién entrará primero? Yo. Está bien, pero ten cuidado. De acuerdo. Tranquilo, Moomin. No hay nada que temer. ¡Hey, Moomin! ¿Te encuentras bien? Sí, claro. ¡Socorro! Moomin, ¿estás bien? ¡Háblame! ¡Hey, Moomin! ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Todo excepto mi espalda. Pero dime, ¿quién fue el que gritó? ¿Quién? Gemulen estaba durmiendo la siesta aquí. ¡Oh, Dios, no! Si este es otro de tus juegos, no me agrada. No, no. Estábamos bajando y no sabíamos que usted dormía, señor Gemulen. No fue así. No estaba durmiendo. No estaba nada cómodo, ¿saben? Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo? A decir verdad, no me he sentido bien últimamente. ¿No habrá enviado una estampilla valiosa nuevamente, señor Gemulen? Al contrario, Moomin. Las tengo todas. Y hasta las más raras. Hasta la última. Entonces, no entiendo cuál es el problema. Ya se los dije. Mi colección está completa. No existe nadie con una colección de estampillas mejor que la suya, señor Gemulen. Créame. No, claro que no. La mía es perfecta. La más completa. No hay una variedad, además, que yo no tenga en mi poder. Entonces, no lo entiendo. No hay desafío. Nada que buscar. Eres muy joven. No lo entiendes. Oh, Dios, Dios. Dios. Ya comienzo a entender. Ya no es coleccionista. Tiene todas las estampillas que existen. Y eso no es tan divertido. Por eso está tan triste. ¿Verdad, señor Gemulen? Sí. Sí, así es. Ya no me divierte. Oh, Dios. Sí entiendo por qué está preocupado. Y mi caída no le ayudó en nada. ¿Verdad, señor Gemulen? No, exactamente. No. Miren quién dormía la cierta aquí en la cueva. Oh, era el señor Gemulen. Ah, los quejidos tenebrosos eran ronquidos. Hacía mucho ruido. Yo nunca ronco. Por supuesto que sí. Sí, yo también lo oí. Es cierto, sí. Ronca. Patrañas. Miren, si prometen no decirle a nadie, les mostraré algo especial. ¿Mostrarnos qué? ¡Ay, miren! ¡Este barro es hermoso! ¡Ay, yo quiero ir al tipo! ¡Es hermoso! 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 Creo que podemos repararlo, ¿no? Claro, no será difícil. Nunca se sabe. Habría que ver el fondo. Estoy seguro que podremos llevarlo al mar. Hay agujeros en la vela. No hay remos. Tú remarás y yo guiaré. Cuidado, amigos. Se va a volcar. ¡Ey! ¡Aguarden todos! Perdí mi autoconfianza y eso me hace infeliz. Oh, puede sucederle a cualquiera. ¿A ti también? Pues no a menudo. ¡Qué suerte! Yo ya no sé qué hacer. ¿Crees que puedo recuperarla? Debe haber alguna forma. Oh, no lo sé. Todos somos diferentes. Para mí es algo natural. Jamás volveré a hacer un plano. Creo que dejaré descansar mis memorias también. ¿Hora del té? Oh, vaya. ¿Qué sucede? Luce muy triste. Creo que fui muy confiado, ¿sabes? Sí, yo también. ¡Hola! ¡Oh! ¡Papá Moomin! ¡Mamá Moomin! No tienes que gritar así. Te oímos. ¿Qué ocurre, Sniff? Vengan a la playa. Rápido. Encontramos un barco. ¿Un barco roto, abandonado en la playa? No está roto. Y tiene una vela blanca. ¡Oh! Vamos a repararlo. Luego será nuestro. Ya voy, ya voy. Vamos, Snor. Es justo lo que necesitas. Una aventura para alegrarte. Está bien. Tiene una vela. Una vela blanca, dijo. Podría ser interesante. Es una nave fuerte, bien construida. Y bien diseñada. Está abandonada. ¿Nos la podemos quedar, papá? Parece estar en buenas condiciones, salvo por el agujero de abajo. Alguien la dejó porque está averiada. Eso es posible, Snufkin. Grillo, grillo. Quien le encuentra a la guardia en su bolsillo. Bien, pequeñita. No es tan así. Primero hay que esperar un poco. ¿Y qué haremos, papá? Bien, lo primero que hay que hacer es repararla. Así podremos atarla y protegerla en caso de tormenta. Por supuesto. Claro que si el dueño aparece, lo correcto sería devolverla. Aunque tal vez no sepa dónde está. Y bien, papá, ¿qué haremos cuando la reparemos? Tendremos que sacarla a pasear. ¿Qué tal si navegamos los siete mares? ¡Así! Podemos pescar perlas. Yo quiero conocer el mundo, pero que regresemos sanos. No te preocupes, Snorquita. Las olas son demasiado grandes. Navegaremos entre medio. ¿No es verdad, papá Mumín? Algo así. Vamos, comencemos. ¿Nos ayudarás a planearlos, Snorqu? Sí, por supuesto. ¿Puedo ayudar en algo, papá Mumín? Sí, ¿realmente lo deseas? Sí, sí, no importa. No es que yo sea un gran constructor, pero sí puedo hacer algo. Bien, primero debemos sacarlo del agua. ¡Sí, claro! ¡Vamos! Necesitamos al menos diez troncos de buen tamaño para poner debajo. Iré a buscar algunos. ¡Yo también! Y algo para enderezarlo. Supongo que con algunas herramientas podremos hacerlo. Sí, necesitamos herramientas. Iré a casa a buscarlas. También necesitamos una pala y un cubo. Te ayudaré a escoger las herramientas. Y yo cuidaré la nave por si el dueño regresa. Que duermas bien. Hombre, es Fribor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los niños duermen? Sí, querido. Como troncos. Oh, trabajaron muy duro. Y no me sorprende. Espero que yo también pueda viajar en la nave. Te llevaré a cualquier parte del mundo que quieras. Donde tú quieras. Solo nombra el lugar y saldremos de inmediato. No tiene que ser muy lejos, querido. También nos vamos a la cama. Tengo que levantarme temprano mañana. La vida es difícil para un intelectual. Me siento muy rígido y estoy cansado, querida. Será mejor que vaya a dormir. Buenas noches, querido. Que duermas bien. Oh, hola. Oh, Dios. Un calce perfecto, aunque yo mismo lo diga. Ahora falta todo lo demás. Sí. Mírame, Mumin. Yo estoy poniendo brea. Claro, pequeñita. Yo solo cubro donde tú no llegas. Oh, está bien. Es mi perro torpe. Tráeme más brea. Tráela tú. Te dejé hacerlo porque tú lo quisiste. Nunca pedí cargar brea. Además, estoy pintando. ¡Vamos, deprisa! ¿Quieres que la corte, mamá Mumin? Sí, claro, querida. ¡Hey! ¿Se siente bien, señor Gemulen? Sí, gracias. Parece que avanza rápido con el barco. Sí, no tardaremos mucho en terminarlo. Sí, estoy seguro. Es lo que temía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bien. ¿Por qué no empieza a coleccionar algo nuevo? ¿Qué opinan? ¿Algo nuevo? ¿Como qué? Cualquier cosa. Mariposas, por ejemplo. Aguarda. Mi primo hace eso y es un completo cabezota. Tiene que ser algo interesante. ¿Ornamentos? ¿Ornamentos? Sí, nunca terminaría de coleccionarlos. Es poco científico. Cualquier cosa entonces, pero debe comenzar a coleccionar algo, señor Gemulen. ¡Mamá! 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 ¡Mamá, date prisa! ¡La nave nueva está por zarpar! ¡Ya voy! ¡Espérenme! La vela que cosiste está perfecta. ¡Vamos! ¿Están todos listos? Empujen con todas sus fuerzas a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Y en la nave reparada, que nadie reclamó, Moomin y los demás, muy emocionados, viajaban por el mundo. Hasta Snork y el señor Gemulen estaban más alegres que nunca. ¡Todos a bordo para un paseo de prueba! ¡He decidido que voy a coleccionar ahora flores! ¡Mira! ¡Esta es una zarza dulce! ¡Es mi primer ejemplar! ¡Espléndido, señor Gemulen! ¡Lo felicito! ¡Snorkita! ¡Iré a casa! ¡Acabo de tener una nueva gran idea para mi nave voladora! ¡Esta vez funcionará! ¡Claro que sí, Snork! ¡Suerte! ¡Hasta luego! ¡Sorpagos! ¡A remar todos! ¡Papá Moomin! ¡Volveremos para la cena! No hace falta, Papá Moomin. Prepararé algo frío para cuando regresen. ¡Uno, dos, uno, dos, allá vamos! ¡Vamos hacia Mar Azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Aman la vida y son tan alegres los Boomin's! ¡Buenos amigos comparten y ríen los Boomin's! ¡Siempre felices y muy divertidos! ¡Quieren jugar y soñar más y más los Boomin's! ¡Los Boomin's! ¡Los Boomin's! ¡Aman la vida y son tan alegres los Boomin's! ¡Buenos amigos comparten y ríen los Boomin's! ¡Siempre felices y muy divertidos! ¡Quieren jugar y soñar más y más los Boomin's! ¡Los 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 Boomin's!